Mi apreciable audiencia, mis amigos, mis hermanos, es un placer de nuevo estar con ustedes. Hoy estamos aquí ya para ver la pregunta número 280 de 365. Esta la leemos en Isaías capítulo 1, verso 5. Con esta pregunta nos adentramos ahora en algunas preguntas del libro de Isaías. Es el primero de los libros de los profetas mayores. A Isaías personalmente se le refiere como el Evangelio del Nuevo Testamento y su autor como el profeta evangélico. No obstante que la introducción del libro registra una situación caótica. En el terreno espiritual en la cual se encuentra el pueblo de Dios de todos los tiempos. El mismo Isaías se consideró ser un hombre de labios inmundos cuando Dios le llamó al ministerio profético. Se inicia con una convocatoria, el libro Dios llama a los cielos y a la tierra como testigos. Para él quiere referir cuál es la condición que el género humano vive ahora. Dios dice que los animales como el buey y el asno se conducen más apropiadamente. No obstante su irracionalidad. En cambio de el hombre que cuadro tan terrible comparte. Dice usando el lenguaje figurado. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosas sanas sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es una referencia explícita a Israel. No al mundo entero, pero al pueblo de Dios. El mundo es tema aparte. Apenas el 7 de octubre de 2023, días atrás, se dio en Israel geográfico literalmente lo escrito en Isaías 1.7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y esto no es nada nuevo. Son incontables las veces que Israel ha sido objeto de ataques, de destrucción masiva, de intento de exterminio. Israel es el pueblo de Dios, no el favorito de Dios. Pues Dios no hace acepción de personas, pero sí Israel fue el pueblo escogido para hacerle instrumento o canal de bendición a todas las naciones. Desde que llamó al patriarca Abraham le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12.3 Promesa esta que Dios repitió a Abraham cuando éste no se negó a sacrificarle a su único hijo al que amaba de nombre Isaac. En 22.18 emplea el concepto de familia y usa naciones. Pero de Israel Dios, Dios dice, mi pueblo no tiene conocimiento. Y la describe así, me incluye, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, y esto es generación tras generación. Hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. Eso está en el capítulo 1, versos 3 y 4. Todos los mayores de 20 años de los que salieron de Egipto hacia Canaán, números 2.32 de 603.550, no entraron 603.548, solamente dos, Josué y Calder. Estos están en números 14, 29 y 30. Los que después de 40 años de peregrinaje entraron, fueron previamente instruidos a no mezclarse con las naciones paganas de Canaán, pero por el contrario a barrer el territorio, a echarlos fuera, a no adquirir de ellos la idolatría. Se cansaron de la teocracia, el gobierno de Dios, y pidieron tener un rey como las otras naciones de la tierra. Primero de Samuel 8.5, monarquía. Así que, pero pecó Saúl el primer rey y fue desechado. Pecó también David, pecó Salomón, el reino fue dividido. Israel, posteriormente al tiempo del ministerio de Isaías, fue llevado a Babilonia en cautividad. Regresaron, sí, reconstruyeron el templo, se restauró el culto al Señor. Pero cuando Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, Israel, el pueblo de Dios, rechazó al Mesías. Y pare de contar. Hasta nuestros días, la palabra de Dios a través del profeta Isaías nos llega esta noche. Nos llega con esta pregunta. Nos interroga, no hay manera de evadirla. Es a nosotros a quien nos hace las preguntas. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Isaías, desde antiguos, 750 años antes de Cristo, aproximadamente fue vocero de buenas nuevas. El Evangelio es completo. Cada uno tenemos que responder. Si nos seguimos revelando al Señor o nos rendimos y aceptamos el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Mi amigo, mi hermano, consideremos bien la respuesta que tú y yo tenemos que dar al Señor. Te aprecio mucho. Yo deseo que esto sea una bendición. Soy pastor de la Iglesia Bautista Trini de la ciudad de Brownsville, Texas, 505 de la Old Alice Road. Y será un placer volverte a saludar en su oportunidad. Dios te bendiga.